y regresando después de esa pausa comercial empezamos con esto que son nuestras preguntas que para nosotros siempre es un placer poder responderte y bueno hoy compartiendo con Lupita ya sabes que también esto de poder obtener el apoyo y la ayuda de una persona especializada en ginecología siempre es valioso todas las mujeres necesitamos tener a una o uno de cabecera si no lo tienes búscalo porque es importante y yo también creo que conforme va pasando más el tiempo y te van conociendo de tiempo es mejor porque van viendo tu propio desarrollo y van entendiendo factores previos que cuando vas con el médico general o vas saltando de médico en médico si lo mejor para un paciente cualquiera es tener una constancia con su médico porque obviamente tú conoces todos los antecedentes yo veo un paciente que ya tengo 4, 5 o 10 años que son mis pacientes y yo puedo mirar su evolución y mira aquí tenías esto y darle consejos hacer algunos cambios en su estilo de vida porque tengo el panorama completo si definitivamente todas las mujeres tenemos que revisarnos una vez al año con el experto que es el ginecólogo imperdonable no debes no tener un ginecólogo debes de tener uno porque recuerda que eres mujer esa es la primera condición que bueno es muy placentera pero también hay que tener este tipo de cuidados especiales y empezando con las preguntas justo iniciamos con la pregunta de una mujer que dice ¿Cómo decirle a tu pareja que haga el sexo oral? ¿De qué modo decírselo? ¿Cómo se lo dirías Lupita? Bueno, o tú que te ha dicho la prima de la vecina ¿no? ¿De cómo decirle que te haga el sexo oral? Bueno, realmente pues nada más diciéndole no creo que tengas que tener ningún protocolo yo creo que puedes preguntarle ¿no? O sea, ¿tú qué opinas del sexo oral? Es una manera como de empezar a tocar el tema y ya si te dice guácatela no me gusta ¿Sabes qué? Lo que pasa es que pues a mí sí me gusta ¿Crees que habrá alguna posibilidad? Pero sí, preguntándole definitivamente no O bueno, ¿qué es lo que no te gusta? Y entonces ya te puedo decir que las típicas razones por las que a muchos no les gusta es por el olor por la consistencia porque obviamente está húmedo y bueno también baboso ¿no? O sea, porque la lubricación es así como medio pegajosa Entonces bueno, para todo esto hay situaciones y métodos que te pueden ayudar a cambiarlo desde la alimentación, desde obviamente la higiene desde que bueno, pasen y se den un regaderazo acá sexy juntos o que utilicen lubricantes que modifican el sabor o la consistencia ¿no? Esto también tiene que ver básicamente con platicar con dialogar qué es lo que no está ahí Ahora, a mí algo que siempre me encanta decirles es bueno, ustedes utilícenme, úsenme Digan que lo vieron en Sexo con Roberta ¿no? Y entonces ya va así Oye, fíjate que es que vi que ahí la del programa de la noche que dijo tal cosa ¿Qué tal si lo probamos? Y bueno, a veces esto también es una forma más divertida y sencilla de decirle las cosas y no muestra algún video o muestra alguno de nuestros programas y ya eso te ayuda a ir empezando la conversación La otra es, pues bueno ¿Qué tal si tú también se lo haces? Entonces ya después de hacérselo tú pues también le puedes decir ahora me toca ¿no? Pues sí Y sí, yo creo que una de las cosas por las que está dudando de preguntar es como decir ¿Qué va a pensar de mí? ¿No? Si yo le estoy diciendo que quiero tener sexo oral y me parece genial el tip ese que tú estás dando lo vi en Sexo con Roberta Ahí dijeron y pues me gustaría probarlo a ver de qué se trata Sí, sí O sea, lo dijo tan rico que hasta se me antojó ¿no? Ese es muy buen pretexto Un hombre nos pregunta ¿Existe algo para hacer crecer el pene? Porque el mío mide 5 centímetros dormido y como 11 o 12 erecto ¿Eso es normal o anormal? ¿Qué dice la medicina? Mira, el pene promedio de hecho está dentro de las medidas del tamaño promedio pero obviamente eso también depende incluso de la raza dependiendo a qué raza pertenece pues es el tamaño pero en el tamaño de penes no hay normal ni anormal o sea, es el tamaño de pene Sí hay, por ejemplo, penes de 2 centímetros que esos sí son anormales pero de ahí en fuera un pene de 5 centímetros y 10 centímetros erectos no es anormal Y la verdad es que, mira cada una de las razas bien lo decía Lupita determina cierto parámetro aquí lo importante es ¿Qué pasa contigo con esta medición que tú tienes? Bueno, una parte puede ser la curiosidad y creo que si es solamente curiosidad bueno, con que sepas que la mayoría anda más o menos por ahí es suficiente si empieza a generarte ansiedad o preocupación sí es importante que hagas algo al respecto porque entre otras tantas situaciones podrías empezar a obstaculizar el proceso natural de la elección y entonces ya empezar a tener un problema en ese sentido o simplemente limitarte de disfrutar la medida del pene recuerda, no es tan importante como todo el juego y todo lo demás que incluyen las relaciones eróticas para las mujeres la parte más placentera no siempre es la penetración hay muchas otras cosas que puedes hacer y disfrutar cuando dejas de lado esta idea de preocuparte cuánto mide y si funciona o no va a funcionar recuerda que los materiales sexualmente explícitos no representan lo que la mayoría de las personas hacen o sucede dentro del alcoba entonces no te dejes guiar pero por supuesto menos te dejes asustar por algo que puedas estar viendo en alguna película que no puedas imitar una mujer tengo 28 años empecé a tener relaciones sexuales hasta los 25 por miedo mi madre es de las personas que creen y piensan que es malo tener relaciones antes del matrimonio si lo hacías eras una cualquiera y te ibas a ir al infierno aparte que mi madre cuando hablaba de sexo conmigo me asustaba me decía que era malo que eso no se hacía solo cuando ya eres adulta y estás casada y decía que dolía terrible y mil cosas peores bueno ya no se me ocurre que peor decirle verdad pero conocí un muchacho muy lindo a él lo conozco desde muy joven y fuimos amigos mucho tiempo ahora ha cambiado todo nos gustamos lo amo y él a mí hace como 8 meses tuvimos relaciones sexuales y no sentí nada esto me pone mal lloro y me traumo porque él quiere estar conmigo pero de qué me sirve estar con él si yo no siento nada me da vergüenza que él me vea ahí sobre la cama sin hacer o sentir nada y no solo con él también con mi primera relación a los 25 tampoco sentí nada dígame por favor qué pasa conmigo no sé qué hacer y me da vergüenza platicarlo hasta con mis propias amigas wow pues realmente esto es algo muy común pues es súper todavía ahorita mujeres de 30 años le están diciendo a sus hijos que se tienen que casar porque es interesante porque ahorita los niños ya están recibiendo educación sexual en cuarto de primaria tercero de primaria y entonces llegan a su casa y les preguntan a sus mamás y lo comparten conmigo mis pacientes y entonces les dicen si las mamás muy abiertas mira el pene entra dentro de la vagina y luego ahí pone los espermatozoides pero eso se hace cuando te cases y entonces yo les digo a las mamás no les estés condicionando qué tal si tu niño se quiere casar a los 40 años porque va a ir a una maestría un doctorado etcétera va a viajar por el mundo entonces nos han enseñado por años el sexo desde el punto de vista reproductivo y no el sexo desde el punto de vista placentero entonces te dicen vas a tener relaciones sexuales pues para tener hijos y cuando te cases entonces bueno amiga tienes que trabajar en terapia definitivamente tienes que trabajar esto ahorita Roberta te va a dar su opinión al respecto pero es algo muy común a mucha gente le pasa mucha gente nos han dicho yo me incluyo de que es bueno no me dijeron a mí que hasta que me casas de hecho a mí ni me dijeron nada yo no voy leyendo por ahí cosas pero hasta eso que mis papás no me sembraron hay ninguna semilla feyoya de eso pero es muy común y aparte imagínate estar haciendo algo que desde que tú piensas y crees que es malo pues es obvio que te vas a sentir culpable es obvio que te vas a sentir vergüenza y esas emociones no te van a dejar no te van a dejar disfrutar de la relación y bueno la verdad es que como tú misma lo dices si te decían mil cosas peores la realidad es que antes no sientes algo peor como poder haber sentido fobia o asco o algún otro tipo de situaciones entonces sí la realidad es que todas esas historias que nuestros padres nos dan la sociedad las amistades pues bueno son por algún motivo para ellos importante pero lo más necesario es que tú reconsideres estas ideas ahora estando como adulta y lo importante será que acudas con un terapeuta sexual para que pueda darte un acompañamiento en ese sentido de repente le sucede la suerte que luego van a terapia y se encuentran a un psicólogo o una psicóloga que también tiene ideas represivas y entonces no hace más que consolidar esta situación busca ayuda lee infórmate y sobre todo date el permiso porque ahora la sexualidad y el placer está en tus manos entonces busca a alguien que te pueda acompañar para que de alguna manera puedas dejar todas estas ideas a un lado mientras esas ideas permanezcan va a ser muy complicado que tú estés buscando el placer por un lado y todas esas ideas bombardeándote la cabeza créeme lo que a fin de cuentas el cuerpo y la mente están dentro de un mismo ente entonces si los dos no están en armonía difícilmente podrás encontrar el placer un hombre hola tengo un problema desde hace como dos años tengo unos granitos en la parte de atrás de la lengua como empezando la garganta y no he ido a atenderme por pena pues me salieron hace como dos años son pequeñitos y rojitos nunca han crecido ni aumentado en cantidad están como abajo de la campanita más o menos tampoco me duelen o incomodan la otra vez le comenté a mi pareja y él también los tiene estoy asustada es mujer la pregunta no sé por qué son nunca fui al doctor porque pensé que me habían salido porque unas veces fumé ice y pensé que había sido eso pero nunca se me quitaron solo están ahí pero no sé si deba tomar algo o cómo usted sabe que son se me quitará lo más probable amiga es que traes alguna cosa en las anginas en las amígdalas las amígdalas están a los lados de la campanilla y son dos glándulas que se encargan de 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 tener las bacterias producen ahí unos anticuerpos y demás y atrapan bacterias a veces atrapan restos de comida y en algunas personas las amígdalas se hacen muy grandes y se llenan de criptas y esas criptas se llenan de alimento muy seguramente eso es lo que tienes lo que puedes hacer bueno no te molesta nada pero para salir de dudas y tener un diagnóstico te recomiendo que veas a un otorrinolaringólogo no tiene nada que ver con una cuestión sexual es una cuestión meramente de las anginas es una cuestión médica no tiene que ver si tienes sex oral si etcétera si traes alguna infección si no tienes molestias algunas veces las amígdalas se llenan de alimento y ese alimento tiene un olor desagradable y puede generar mal aliento entonces te recomiendo que consultes a un otorrinolaringólogo para que te revise las anginas y en dado caso también es bueno también la parte donde lo comparte con su pareja creo que es la parte donde genera como la ansiedad de pensar que esto puede ser contagiable o sea esto nos puede suceder a cualquier ser humano y a lo mejor lo que es es coincidencia que los dos lo tienen ah sí sí definitivamente sí es algo personal y hay quienes me han dicho que hay esta como en la parte que da la vuelta también ciertas o sea bueno puede también ser la inflamación de papilas gustativas ¿no? pero las papilas están en la lengua no están en el antro en la orofaringe no están o sea las papilas están lengua entonces esta muchacha está hablando por la campanilla entonces la campanilla es la úvula y la úvula está en el centro y a los lados a cada lado izquierda y derecha están las amígdalas entonces o anginas cuando la gente dice me quitaron las anginas es eso pero no yo creo que sí son las amígdalas y entonces aquí la sugerencia es que por favor acudan porque también es importante que si en dado caso es algo de infección recuerda siempre que cuando estamos compartiendo líquidos y espacios corporales y las personas tenemos infección es necesario que se atiendan los dos no solamente uno a excepción de que bueno pueda ser alguna cuestión de higiene pero ya esto te lo va a decir tu médico no dejes esto a un lado y tampoco vayas a automedicarte porque bueno lo repetimos internet no siempre tiene el consejo adecuado y los medicamentos a veces tienen efectos secundarios regresamos después de esta pausa comercial presentos a Valent Ray V V V V